¡Colo Colombia! ¡Un segundo de la Horma Contestión! ¡Marca Quimena! ¡Cuántos millos! ¡Ahí! ¡Tri! 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 ¡Noro con возможность que persistan! Buen la mala o en la buena sigo re ¡Arтор conolie con炭l y noto exacto! ¡Or舞cultalmente que es precisamente y noto mal! Ni soy aquí, ni soy allá De lo malo te lo cuento y eso que más da Se me Going down a safer vida con el rebirth mental Como tengo acostumbrado al sistema social Disculpe dentro visión Yo me presento, sean todos bienvenidos al turno y de los inciertos Casa que rodea y un final, te cuento la película que ya fue en el nacimiento Sigo esto a mí lo comparo, con lo que realmente pasa con los que están a mi lado Muchas semillas se han reglado, pero no son suficientes o no se han fortificado Es que lo merecemos, yo tal vez lo hemos buscado Pregunto a mis ancestros si el futuro es muy pesado Es que lo merecemos, yo tal vez lo hemos buscado Preguntaré, ¿en qué coger mi vida? Pregunto con el estilo, te cito y bien exacto Con el micrófono, mi libro contacto Volumentalmente te quedas precisando Venga mala buena buena, buena ritmo, papá Pregunto con el estilo, te cito y bien exacto Con el micrófono, mi libro contacto Volumentalmente te quedas grabando y saltando ¡Banda, banda! Porque venimos a buscar ritmo y style Aquí en Patatatía, ¿seguien puede estar? ¿Sí o qué? ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda! 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 ¡Banda!